Una de las cosas más difíciles que pueden pedirme es hablar de mí mismo, creo que es porque casi nunca lo hago, y tal vez sea porque las personas llegan a conocerme y saber quién soy más por cómo actúo que por lo que digo, de mí, claro, ya que para otras cosas puedo hablar más de lo que respiro. Y en el caso de que mi boca falle, siempre estarán ahí mis enormes ojos, para decir lo que mis labios no son capaces de expresar lo que mi mente o mi corazón quieren manifestar. Estatura más grande que mi cama, edad unos tristes legales 18. Fuera de tener que votar y ser apto para visitar la penitenciaría, lo peor es que ahora te llaman señor. Una palabra tan fuerte para alguien que se considera aún un niño, y planea llevarlo dentro hasta que cierre los ojos para nunca volverlos a abrir. Situación sentimental, soltero, pero no codiciado. Enamorado de los pequeños placeres de la vida y del más grande de todos, reír. Es por eso que está en el primer lugar de mis pasatiempos favoritos. Regalar sonrisas es lo que más me apasiona, y ver reír a la gente el mejor de los alivios, ya que eso me recuerda lo mejor de estar vivo. Gamer, desde que tengo memoria. Artista, desde que pude representar mi primer brote de inspiración. Aficionado al piano, desde que mi papá me enseñó la canción de mi mamá. Guitarrista, desde que me rompieron el corazón. Cantante frustrado, desde que me di cuenta que mi voz nunca, nunca, nunca sonaría como la de Fonsi. Romántico, desde que vi una mujer. Pésimo bailarín, desde que noté que tenía tres pies izquierdos. Dormilón, desde que aprendí a soñar. Caballero, desde que mi mamá me enseñó cómo debe ser un verdadero hombre. Deportista, desde que me di cuenta que no servía para estar quieto. Y usuario de muletillas, desde que no encontré otro término para suplantar la palabra desde en todo este parra. De todos mis deseos, el siempre haber querido ser un ángel es el más importante para mí. No aguanto ver sufrir a las personas, y es por eso que me sacrifico por ellas. Aunque, la mayoría de las veces, esto termine mal para mí. Sin embargo, ver la sonrisa en sus rostros me hace sentir que valió la pena asumir todos esos riesgos. Mi arma de seducción es mi cabello, de contagio mi risa, y mi preferida es el amor. Porque pienso que es el único armamento que guiará al mundo hacia el bien. Y es que el amor no solo es mi arma favorita, sino también mi estilo de vida, mi fuerza. El impulso que me hace pensar que sí existen los para siempre. El amor vive en mí, y tal vez eso es lo que me vuelve sensible hasta los dientes. La mayoría de personas que vean este video podrán conocerme más. Otras reafirmarán las creencias que tenían de mí, o tal vez las rechacen. Sé que también habrán algunas que critiquen mi manera de pensar, que no estén de acuerdo con muchas cosas que dije. Pero lo siento, yo soy así, y no puedo evitar ser tan yo. Me gusta y me siento orgulloso de mí mismo. Es por eso que no temo ni me avergüenzo de decir todo lo que dije. Raro, loco, extraño, tonto, llámame como quieras, pero este soy yo. Bienvenidos a mi mundo. Bienvenidos a mi pequeño nunca jamás.